¡Adiós! 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 ¡Cue se dice ahora tengo que llorar! Porque su amor ¡me lo arrebatas! ¡Adiós! ¡Ya la quería para mí, видео estaba másfiel, ¿Adiós? ¡Adiós! 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 ¡Inresistirte una sola이다! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! Yo te quería amar a mí, yo te haría que la mires a los ojos y le digas de nada más Y la lleves a la cama, con que miras y palabras, nada más le dices ganas Y donde vas, con dos y nada, yo te quería amar a mí Y aquí estaré, cuando vuelva a destrozar Para que me acababa, todo era lindo entonces, para que me ilusionaba Para que te metiste, para que me arreglase, y que el juego se acabara Yo te quería amar a mí, yo te quería amar a mí, yo te quería amar a mí Para que me ilusionaba, ayer en tu juego de amar, si jamás se le quise nada Yo te quería amar a mí, yo te quería amar a mí, yo te quería amar a mí Para que me ilusionaba, tu corazón fue una explicación Yo te quería amar a mí, yo te quería amar a mí, yo te quería amar a mí Yo te quería amar a mí, yo te quería amar a mí, yo te quería amar a mí Yo te quería amar a mí, yo te quería amar a mí, yo te quería amar a mí Chau la querida para ti ¡Gracias!